Hace algunos días se comunicó con nosotros una vecina de las Villas Nortes, que quiso manifestar su angustia por una perrita que fue abandonada por vecinos del sector y parió a la interperia. Nos comunicamos con la agrupación Amigos de los Animales y ellos acudieron de inmediato a nuestro llamado. Fuimos hasta el lugar y pudimos constatar que no solo le acondicionaron una modesta casita para que esta perrita pudiera pasar el frío y las lluvias con sus cachorros, sino que también se movilizaron para entregar en adopción a la mayoría de ellos. Felicitaciones a los Amigos de los Animales por tan loable labor.